¿Cómo les va queridos amigos? Soy Marcos Valdés, miembro de dos grandes dinastías, los Valdés y los Gil Garza. Del lado de los Valdés, mi padre Manuel Loco Valdés, mi tío Don Germán Valdés Tintán, Don Ramón Valdés y por supuesto mi hermano Cristian Castro. Del lado de los Gil, mi abuela Eva Garza, mi abuelo El Charro Gil, el Güero Gil de los Panchos, Chucho Martínez Gil, Felipe Gil y Corina, mi madre. Hoy quiero presentarles a Marcos Valdés como actor. Vamos a verlo. Marcos Valdés. Oye Antonio, a veces creo que se te olvida quién soy, esto es un hembrón, una reina. Es una venganza. Estás obligando a que me robe para comprarle drogas. Contéstame. Si no desarrollas el sexto sentido en esta carrera, eres hombre muerto. Claro que vas a verme y me vas a devolver el dinero que me robaste. Oye Clarita, fíjate tú sola, pero a ningún lado vas a poder salir. Y si alguien quiere venir, va a ser con vigilancia. Trata de conseguir que no muera. ¡Escuicle, idiota! ¿Qué te pasa? Estoy tratando de llevar la fiesta en paz contigo. ¡Pues soy tu padre, eres menor de edad! ¡Dile más! Bueno, ¿por qué no nos podemos llevar bien? No me desee. Vamos. La Santa Muerte es la señal. Si no me muevo rápido, Scorpio me va a fregar. ¿Sabes lo que me pasa, dones? Me doy lastimado. Nunca entendí nada. No importa un cacahuate sin tratamiento, señorita. Quiero hablar con mi hija. ¡Ya se lo repetí, Claudia Barrientos! ¿Lo sabes? No. Mamita es mi reina. ¡No! Tiene una reina. ¿A cambio de qué? ¿Qué tal? No lo hagas. Si voy a morir, quiero que saco mi propia mano. ¿Cuántos hombres no me engañaba? Quiero que esto pare aquí mismo. Así es esto, mi amor. No hubiese llegado, me otro día se pierda. ¡Uy, qué delicadita! ¡Así que ya bájale! ¡No! ¿Prepáramo unos huevitos con salsa, sí? Así que... ¡Miren lo que le trajo a su madrina, mijo! ¡Ahora Cervantes! Hoy no vas a entregar clavar. No te estoy tocando. Solo quiero que me digas dónde está mi placa. ¿Tú sabes qué crees? ¡Sueces, Alma! ¿Cómo yo? Que a mis años trataré de ser una mejor persona. Un mejor padre. No te me pongas rejiga. ¡Fuera de lugar! ¡Eso! ¡Te mato! ¡Te mato! No me gustan tus insinuaciones. No me gustan tus comecitas. No las vas a parar. ¿Qué les parece si vamos todos a Chapultepec este fin de semana? A lo mejor así aprendes a respetarme. Te puedo asegurar que se anda revolcando. Si no para que se larga. Fíjense bien, ¿eh? ¿Se quiere ir a la selección? ¡Esa es su oportunidad, mi cuate! ¡Esa es su oportunidad! ¿Qué pasa, don Goyo, eh? El espíritu de Jalisco ha de haber escuchado mis peticiones. Si hubiera estado tanto a ti, nada te hubiera sucedido. ¡Para una, mi chiquita! Ya quiero quitar el puesto de flores. Me ha ido re temal últimamente. Oye, quédate aquí. ¡Quédate! ¿Qué quieres quedar aquí para siempre? ¡Que te vas a morir! ¡Desgraciada! Esta carrera me ha dado grandes oportunidades, sobre todo Raúl Velasco, cuando me dio la oportunidad de conducir Estrellas de los 80s y Estrellas de los 90s. Después tuve la oportunidad en el programa Mi Barrio, de los pies a la cabeza, la estrella de cristal, y por qué no hablar de Rola a la Rola, Alegre Despertar, el show de Marcos Valdés y Despierta América. Marcos Valdés como conductor. ¿Quieres saber cuáles fueron las noticias más importantes de los artistas en el 2001? ¿No? ¡No se lo pierdan! Además, ¿qué nos espera para el próximo año? Escuchen las predicciones del Grujo Mayor desde México y brinden con nosotros al ritmo de rumba. ¡Eh! 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 ¡Voy a llamar aices! ¡Despierta América! ¡Ey! ¡Ojo de toda la familia que nos está viendo, porque ya me imagino cómo donde está, recrear el ojo, es sentirte a gusto. Ya saben que faltan pocas horas para que esteremos año nuevo, y muchos de ustedes se preguntarán, ¿qué nos espera en el 2002? Por eso vamos ahora a hablar vía satélite con el profesor Antonio Vázquez Salva. Muy bien, estamos muy bien, estamos muy prendidas. Seguimos, síguenos en la batuta. Vamos adelante. Pues les quiero platicar que la vida me llevó a grabar varios discos. Y hablando de discos, muchas comedias musicales como ¿Qué tal? Dolly, Las Hermanitas de Acámbaro, José el Soñador. Y por cierto, un show cómico musical, un homenaje a don Germán Valdés Tintán y muchos shows a través de toda la República Mexicana, la Unión Americana y Sudamérica. Para si se te antoja y me quieres seguir, me llevo el carmín de tu boquita para que muy cerquita estés siempre de mí. A pesar que me diste solo tu amor a Feriaz, no voy a maldecirte pues no vale la pena. Esta carrera me ha llevado a diferentes facetas, pero también al doblaje de Disney. ¿Qué les parece si vemos esto que seguramente les va a encantar? ¿Hércules? ¿El Libro de la Selva? Vamos a verlo. Creo que tengo que intentar cantar solo. Bueno, no puede ser. ¡Ah, Bagheera! ¡Qué coincidencia! Oye, ya basta. Adiós, compadre. Trae el soldadito. Solo quiero ver a mi cachorro. Vine de sorpresa. Oye, hijo, a ver si aún puedes pelear como oso. ¡A ver! ¡Sí! Búscalo, más vital lo más, lo que es necesidad lo más, y olvídate de la preocupación. Tan solo lo muy esencial para vivir sin batallar. Y la naturaleza te lo da. Pues tú quieres ser un héroe, niño. ¡Yupi-tú! Muchos otros pentecatos he tenido como tú. Todos fueron buenos para nada. Y... Para eso no hay pomada. Basta ya de excusas. Pues no tengo dudas. Si me lo pidió el hijo de Zeus, responderé en dos palabras. ¡Gol! 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 Muchísimas gracias por todo su apoyo. Soy su amigo Marcos Valdés. A continuación van a salir todos mis datos. ¿Quieres saber de mí? Rápidamente estoy listo para participar contigo en el siguiente proyecto. Soy Marcos Valdés. 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 Gracias.